Lo endiosa. Periodistas argentinos analizan el debut y golazo de Paolo Guerrero en la Copa Libertadores. Para el debut de Racing en este torneo continental, Paolo Guerrero viene demostrando el por qué ya es titular en el equipo de Fernando Gago. Anteñublense, delantero peruano fiel a su estilo, volvió a notar un golazo de categoría para el 2 a 0 de la academia. Auche, con la pelota en sus pies, picó el balón para el depredador, quien se sacó al rival con un control orientado con la cabeza, y definió con categoría ante la salida del portero. En ese sentido, periodistas argentinos le dedicaron palabras por las grandes actuaciones que demuestra partido a partido, mejorando su estado físico y dando que hablar en todo Sudamérica. Aquí el análisis argentino. Vamos con el partido de Paolo Guerrero, porque si algo le faltaba a Racing la temporada pasada, era el finalizador de las jugadas. Y hoy demostró Guerrero, con jerarquía, lógicamente, que las puede finalizar de una manera distinta. Y especialmente, no en esta, porque pega en el palo y se va, pero en el gol. Tiene jerarquía. Sí, pero fíjate que la genera toda él, ¿eh? Esta es toda de él, claro. Esta es de él, y la de gol también es de él. Fíjate que... ¿Cuántas jugadas diferentes le llevó a Paolo Guerrero que a Romero, cuando jugaba Romero? Claro. No muchas. Fíjate que esa parte... Fíjate que esa parte anterior, él, que no es un jugador que presiona mucho, tiene casi 40 años, pero olfatea, ve la sangre y va... Esto, loco, ojalá le dé la maraza con la pelota para venir. Mira, esto puede ser un punto del partido, un punto de inflexión. Hoy fue lo mejor de Paolo Guerrero. Se va a motivar, se va a motivar, va ganando, va ganando estado físico, va ganando timing. Rimo, le manda eso todo bien, Dani. Todo bien, Isabel. Ojalá le dé la máquina para jugar casi siempre. Perdón, ¿por qué nuestra socalicia asistencia a Rojas? ¿Qué pasó? Para mí la hace bien. O sea, no es una asistencia porque hay que tocar a la pelota. No, no es la asistencia de Paolo. La asistencia de Paolo. Bueno, la estadística. Me alegro Enrique. Está bien. Si a él no me querían dar la asistencia. Pero si Paolo Guerrero, no hay gol de Rojas. No hay gol de Rojas. No, dale, Che. No, no, pero hay cosas que la estadística no puede aportar al fútbol, muchachos. De espaldas, juegas siempre bien. A un toque, tac, tac, tac. La rompió de espaldas hoy, eso es fundamental. Arrancó, se arrancó, se arrancó. Sí, arrancó un par de jugadas donde lo anticiparon, pero yo creo que fueron los 10 minutos donde el nubulense se tiró con todo a tratar de imponer aire. Es un antes y un después. Aparecerá un Paolo Guerrero en toda su dimensión. Lo va a hacer olvidar al Copetti. Va a hacer los goles que Racing no hizo hasta aquí. Aparte, Copetti dijo que quiere a otro lado, no quiere golear a Racing. Y aparte la gente se olvidaron rápido. Y Racing ni boca ni le permite, dijo, ¿no? Mirá, acá vamos a ver. Con mucha chapa en la academia hoy, ¿eh? Y después estaría bueno, no sé si está, perdón, a la producción, cómo él la hace bien para Rojas. Después Rojas es un gol de otra galaxia. Sí, pero... Pero él cómo resuelve bien de espaldas con uno atrás, ¿eh? Con el diario, sin el diario del lunes todavía, ha sido una buena incorporación. ¿Por qué? Lo trajeron por nada. Le pagan por rendimiento. Lo trajeron para él. Lo trajeron, ¿eh? Y vos sabés que es un tipo con chapa internacional. Y jugó hoy, hoy jugó con mucho espacio. Cosa que si, cuando juegue Racing de local, se le va a hacer mucho más fácil a él. Ahora, el gringo tiene buena memoria. Que le generen para que pueda definir este más cerca del arco. Acá le quedaba varias veces en el mismo campo. Hoy era un partido para Carbonero, por ejemplo. Pero Racing te llevaba 4 o 5 goles. Ahora, es un jugador, por su edad y su desgaste, para priorizarlo en la Copa y no darle tanto ganar. Y no, ahora lo están priorizando. No, la Copa es priorizando. Hay Copa, 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 Copa. Y como diría mi amigo Julito Pavoni, jugador planilla. Cuando ves la premisa que está Paolo Guerrero, no es lo mismo. Se va. Sabés que ya tiene otro futbol. No es lo mismo competi que lo hizo Roca 20 veces. Los palazos que volaron a Boca Previo cuando sonaba Paolo Guerrero hace un año, ¿no? Los palazos que llovían. Buenas conexiones aparte. Que aparte es... 39. Sí, 39. Potencialmente Carbonero es lo que puede darle también en conexión con Auche. Tienes jugadores por afuera que lo pueden abastecer. Sí. Auche. Carbonero que cuando se ponga bien, seguramente va a conectar. Si te gustó el video, suscríbete activando la campanita y dándole like. Subiré contenido sobre fútbol todos los días.